Muy buenas a todos amigos sean bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar en este tutorial a como quitar o como poner la contraseña para entrar a la Nintendo eShop primeramente nos dirigiremos a configuración de la consola y en el menú de usuarios tendremos que presionar el nombre de nuestro usuario para acceder al siguiente menú aquí vamos a buscar la opción de ajustes de Nintendo eShop la cual presionaremos es importante recordarles que dependiendo su configuración les pedirá o no la contraseña de la Nintendo eShop así que la ponen y vamos al siguiente paso nos dirigiremos ahora a la sección de cuando pedir contraseña nos dará la opción de modificar cuando consideremos que sea necesaria por ejemplo nos da la opción de al entrar a la Nintendo eShop al utilizar una tarjeta de crédito o al utilizar nuestra cuenta de Paypal yo en todos los casos le voy a poner omitir contraseña para que vean lo que sucede vamos a darle aquí en guardar y para confirmar nos pedirá nuestra contraseña la vamos a ingresar y listo todo quedará configurado de manera correcta ahora vamos a ingresar a la Nintendo eShop para que vean que ya no me pide la contraseña esto es señal de que lo he configurado de manera correcta vamos a esperar y listo como ven no me pidió la contraseña y ya puedo acceder también ustedes pueden modificar la configuración de la manera que deseen para que por ejemplo si quieren que les pida la contraseña únicamente para hacer compras pero no al ingresar ustedes lo pueden configurar en el menú que les mostré anteriormente y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que les haya ayudado si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a ver mi canal y si el contenido es de tu agrado suscríbete yo soy Alex Avisa y nos vemos en el próximo vídeo adiós